¡Hola! Esta es la unidad 10, expresiones relacionadas con la religión. No hace falta decir que la religión católica ha ejercido siempre una influencia considerable en la cultura española e hispanoamericana, y esto se ve claramente reflejado en nuestra lengua. Las expresiones religiosas nacen desde textos escritos, como la Biblia, por ejemplo, hasta la misma sociedad, cuando se encuentra en situaciones alarmantes, exclamando la divinidad de Dios. Y estoy segura de que has escuchado expresiones tales como ¡Dios mío! ¡Dios te lo pague! ¡Madre de Dios bendito! ¡Por el amor de Dios! ¡Dios aprieta, pero no ahorca! Y muchas más. Está claro que hay una gran influencia de la religión en nuestra cultura, y la historia nos brinda la posibilidad de mantener esas expresiones religiosas de antaño en la sociedad actual. En esta unidad conoceremos algunas expresiones en español de origen religioso, que son muy populares y que seguramente escucharás en muchas conversaciones entre amigos o compañeros de trabajo. ¡Hasta luego! ¡Si Dios quiere! Los santos parecen estar muy solicitados en las iglesias de España y Latinoamérica. Seguro que has visto a gente haciendo cola para poner velas en su santo predilecto y rezar enfrente de éste para pedirle un deseo. Algunos se acercan a las esculturas para besarlas, porque trae buena suerte. Es una bendición poder besar a un santo. Lo malo es que a veces las colas son kilométricas. Entonces, si tienes la gran suerte de llegar y no haber gente, puedes ir directamente a besar la imagen religiosa. De ahí la expresión llegar y besar el santo. ¿Has desvestido alguna vez a un santo para vestir a otro? ¿Cómo? Te estarás preguntando. Esta expresión se usa para indicar la poca utilidad que tiene quitarle algo a alguien para dárselo a otro o quitar algo de un sitio para ponerlo en otro. Se puede usar literalmente y también en sentido figurado, cuando hablamos de una persona en particular. Un ejemplo de los dos usos de esta expresión es Hurtar a San Pedro para dar a San Pablo y hacer un hoyo para tapar otro. ¿Tienes una expresión equivalente en tu idioma? Esta mañana me ha llamado Raquel, después de meses sin saber nada de ella. Siempre me llama de Pascuas a Ramos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando algo sucede de Pascuas a Ramos, ocurre muy de vez en cuando. La expresión alude a la fiesta de Pascuas de Resurrección, que es una semana después del Domingo de Ramos. Por lo tanto, entre estas dos fiestas hay una diferencia de casi un año. Otra expresión que significa lo mismo es de higos a brevas. ¿Sabrías decirme su origen? Te doy una pista. ¿Tiene que ver con una higuera? Averígualo. ¿Sabes qué significa estar a dos velas? Estar sin dinero, carecer de toda clase de recursos económicos o simplemente estar sin blanca. ¿Y de dónde viene su origen? Pues conozco un par de teorías. La primera es que parece proceder de las iglesias, ya que después de terminadas las funciones religiosas, se apagaban todas las luces menos dos que quedaban delante del sagrario. Y como éstas alumbra un poco para el espacio tan grande, puede decirse que quedan tristes, pobres, y por lo tanto, se comparaba con una persona sin dinero. La segunda alude al juego y al hecho de que, antiguamente, en las timbas y partidas de naipes ilegales, el banquero solía contar los puntos y el dinero a la luz de dos velas. Entonces, si un jugador lograba ganar todo el dinero de la banca, literalmente dejaba al banquero a dos velas. ¿Cuál de las dos versiones te convence más? Hoy no estoy muy católica. Y no es que antes fuera católica y ahora haya perdido la fe y cambiado de religión. Nada que ver con esto. Si alguien no está muy católico, es que no se siente bien, o que le duele algo, o simplemente que no está muy fino. Te preguntarás cuál es el origen de esta expresión. En realidad, ya se utilizaba hace más de cinco siglos, y se originó en tiempos en que la Santa Inquisición torturaba a todo aquel que no profesara la religión católica. Si los que torturaban veían que los no creyentes no estaban listos para convertirse al catolicismo, decían «Este no está muy católico todavía», y seguían torturándolo. ¡Como para decir que no! ¿Sabéis de dónde viene la expresión no saberse de la misa a la mitad? Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando no había suficientes sacerdotes disponibles para llegar a todas las iglesias y oficiar misa. Entonces se les pidió a los clérigos que aunque estaban un escalafón por debajo de los sacerdotes, celebraran las misas de los domingos. Pero claro, éstas se impartían en latín y no todos los clérigos hablaban el idioma, por lo que muchos se la aprendían de memoria y la recitaban de carrerilla. ¿Qué pasaba? Pues que a veces se equivocaban y se quedaban en blanco. De ahí surgió esta expresión, también conocida como «No se sabe de la misa la media», para hacer referencia a lo poco preparados que iban estos clérigos. ¿Podrías darme un ejemplo con esta expresión? Son muchas las huellas que ha dejado la religión católica en nuestra lengua, y de ahí han surgido muchas expresiones de uso frecuente, tanto por creyentes como por ateos. ¿Has oído hablar de Matusalén? Es un personaje bíblico que ha sido trasladado al lenguaje popular gracias a los años que vivió, que según dicen, fueron 969. Así que es difícil que algo sea más viejo que él. Por lo tanto, esta expresión sirve para exagerar e intensificar cuando queremos decir que algo es muy viejo. Por ejemplo, el coche de mi padre es más viejo que Matusalén. Es increíble que todavía funcione. ¿Y de Judas? ¿Has oído hablar de él? Es el apóstol que traicionó a Jesús y reveló su paradero a cambio de dinero, claro. De ahí la expresión «ser un Judas» o «portarse como un Judas», que significa ser un traidor o ser un falso. ¿Podrías ponerme un ejemplo? ¿Por qué? Oye Natalia, creo que es mejor que os hablamos de aquí porque la fiesta va a acabar como el rosario de la aurora. Los chicos han bebido demasiado y no sabemos qué va a pasar. ¿Sabes qué significa esta expresión? Se usa para referirse a un hecho que sabemos o presentimos que va a acabar mal. El rosario es un rezo que tiene lugar muy temprano en la mañana y la aurora se refiere al momento en el que empieza el día, o sea, el amanecer. El origen de esta expresión no está muy claro. Hay muchas hipótesis. Entre ellas podemos destacar el hecho de que a esa hora de la mañana solían haber muchas personas armando bulla, peleas y en alguna ocasión parece que acabó en un terrible percáncer. ¿Podrías buscar alguna otra versión de su origen? Compártela con nosotros. ¿Cuál es el significado de donde Cristo dio las tres voces? ¿Tiene alguna relación con la religión? Esta es una locución adverbial que se usa para referirse a un sitio muy lejano. El origen de esta expresión es bíblico, como no, y hace referencia al lugar donde Cristo se retiró, el lejano desierto. Según cuenta la leyenda, Cristo renegó del diablo nada más y nada menos que tres veces. Hay otras expresiones similares. Están en el quinto pino o donde Jesucristo perdió la zapatilla. ¿Conoces alguna más? ¿Sabes qué es un viva la virgen? Es una persona que no se preocupa por nada. A quien todo le da igual, sin importarle los problemas o las complicaciones. Tiene un sentido despectivo y parece ser que su origen se relaciona con el ataque de los piratas ingleses en las costas americanas. Los indígenas, entrenados por los españoles, vigilaban las playas y cuando eran atacados, estos gritaban ¡Viva la virgen! También se dice que los indígenas pasaban mucho tiempo sin hacer nada, tumbados en las playas y parece que se les llamó los ¡Viva la virgen! ¿Puedes darme un ejemplo con esta expresión? Santa Rita, Santa Rita, lo que se da ya no se quita. Me acuerdo de que cuando era pequeña usábamos esta expresión cuando alguien reclamaba algo que anteriormente había regalado, sin tener la más mínima idea de que con este conjuro invocábamos a la patrona de lo imposible. Su origen parece estar en que Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, le concedió a una doncella el deseo de encontrar novio. Pero la relación no duró y esta doncella se sintió defraudada y fue a ponerse delante de la figura de la santa pronunciando estas palabras ¡Santa Rita, Santa Rita! ¡Lo que se da no se quita! ¿Curioso, no? Esperamos que esta unidad con expresiones religiosas haya sido de tu agrado y las puedas poner en práctica la próxima vez que hables en español. No te olvides de realizar las actividades que hemos preparado para ti. ¡Hasta pronto, si Dios quiere!